buenas buenas en esta ocasión vamos a a liberar a liberar todas estas y estas tarántulas vamos a liberar en su hábitat natural vamos a agarrar las tarántulas y ahí va, que lo vaya bien nos estamos liberando lejos de las casas miren esta chulada vamos a liberar que lo vaya bien vete esta otra que lo vaya bien que hermosura estas son los falso coral son de las figuras más dóciles que pueda haber miren esta que hermosa falso coral son de las figuras más bonitas y más dóciles no tiene ningún veneno vamos a soltarla vete vete todo va bien esta otra en su lado en su lado vete todo va bien de regreso a su hábitat miren esta también chiquita 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 también que lo vaya bien chiquita sale si les gusta este contenido suscríbanse y les cuesta den like compartan en su espacio hasta luego